¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Aprende en Casa 2. Vamos a iniciar con todo el ánimo y el entusiasmo. Y miren qué sorpresa tenemos para ustedes. ¿Ya vieron quién nos acompaña? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Muy contenta de estar un día más con ustedes. ¡Ay! A nosotros también nos da mucho gusto recibirte de nuevo. Pero, ¿qué les parece si antes de comenzar vamos con Ajo Listo para que nos recuerde la importancia del lavado de manos? ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Qué tienes, Ojar? Estoy un poco triste porque no he podido platicar ni jugar con mi mejor amiga. ¿Por qué no has podido platicar con ella? Porque ha estado jugando, obviamente conservando la sana distancia, con una vecina que acaba de llegar a vivir a una cuadra. Se llama Julia. ¡Uy! Me siento molesta. Y además tengo miedo de que mi amiga deje de quererme. ¿Cómo crees que podría sentirte mejor? No sé. Me gustaría que todo fuera como antes. Que solo seamos amigas Beatriz y yo sin Julia. Pues creo que el tema que tengo preparado para hoy te puede ayudar mucho. ¿Sí? ¿De qué es? El día de hoy veremos la importancia de establecer relaciones positivas de convivencia para jugar y aprender. Mira, aquí tengo este libro que te quiero leer. Se llama Grandes Amigos, de linda Sara. ¡Sí! ¡Nos encanta que nos leas libros! Ustedes en casa muy atentas y atentos para escuchar la lectura que va a comenzar ahora. Grandes Amigos, dos cajas de cartón tan grandes como para sentarse adentro o esconderse en ellas. Birt y Eto las toman todos los días y suben con ellas a la colina. Allá arriba se sientan dentro de ellas. Unas veces son reyes, soldados, astronautas. Otras veces son piratas que navegan, mares y cielos agitados. Pero siempre, siempre son grandes amigos. Sus viajes, carreras, saltos, vuelos, sus charlas, risas, él y Eto. Estar en silencio y observar los pequeños movimientos en el valle y sentirse grandes como reyes gigantes. A Birt le encanta ese compás de dos por dos. De pronto, un lunes, de un frío que hace tiritar, conoce a otro niño que lleva una caja y quiere unirse a ellos. Ese pequeño se llama Shoo. Los estuvo observando a Birt y a Eto todos los días y finalmente encontró una caja lo suficientemente grande y valor para preguntarles si lo dejaban jugar con ellos. Eto sonríe y dice, ¡por supuesto! Y los tres se sientan en sus cajas y se ponen a mirar un ave rapaz y dos nubes perdidas. Unas veces son matadragones, otras veces son simplemente vecinos y otras bailarines que danzan sobre los rascacielos. Pero Birt se siente raro. Una noche, Birt destroza su caja, la pisotea, la rompe en mil pedazos. Desde la sala, su papá grita algo así como que no haga ruido y que ya es suficiente. Birt deja de ir a la colina. Eto y Shoo pasan a buscarlo de tanto en tanto. Birt los evita. En vez de ir con ellos, se queda en su casa. Muchas veces dibujando dos cajas, una al lado de la otra. Pero extraña a Eto. Extraña los castillos de cartón que hacían en la colina. Un día, alguien llama a la puerta. Birt, oye la voz de Shoo. ¡Hicimos algo para ti! ¡Sal, por favor! Lo único que Birt alcanza a ver mientras se espía tras la cortina es una caja. Pero es mucho más que una caja. Tiene cosas brillantes que se agitan con el viento, igual que grandes cometas. Tiene colores, tiene sonidos, tiene, tiene ruedas. La enorme caja sobre ruedas, a la que llaman Señor Trepaferos, es arrastrada cuesta arriba por la colina. ¡Es asombrosa! ¡Una increíble criatura monstruosa de cartón! ¡Es un cohete supersónico! ¡Un jet de tres cabinas! ¡Un rey brillante y deslumbrante! Hasta tiene cajas adentro, con galletas y con limonada. A Birt le agrada a Shoo. Shoo es bueno. Shoo es divertido. Shoo es intrépido y valiente. A Birt le encanta el tiempo que pasan juntos. Le encanta ese compás de tres por tres. Es nuevo y es bueno. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué te pareció el cuento, Sohar? ¿Crees que lo que vive y siente Birt se parece a lo que tú sientes ahora? La verdad es que sí. Yo me siento igual que Birt. ¿Igual que Birt? ¿En qué momento? ¿Cuando conocen a Shoo y le desagrada? ¿O cuando se hace amigo de Shoo? Cuando lo conoce. Yo no creo poder ser amiga de Julia. ¿Por qué piensas eso? Pues porque Julia es muy diferente a mí. Mira, por ejemplo, a Beatriz no le gustan los gatos, igual que a mí. Y a Julia sí le gustan los gatos. Y ahora resulta que Beatriz juega con los gatos. Sohar, Beatriz y Julia te han invitado a jugar como Eto y Shoo invitaron a jugar a Birt. Mmm, sí, pero yo no he querido. ¿Por qué no has querido jugar? Bueno, sí quiero jugar, pero no con Julia. Entiendo que Beatriz es tu amiga y que Julia es una persona que no conoces muy bien. Pero a ver si te puedo ayudar con el no sé que me dijiste cuando te pregunté cómo podría sentirte mejor. Para comenzar, ¿qué hace que Beatriz sea tu amiga? Mmm, pues que me conoce, yo sé lo que le gusta comer y jugar, conozco a sus papás. Además, no me hace daño nunca, nos reímos mucho y a las dos nos gusta jugar a la lotería. ¿Y qué te da miedo? Ay, tengo miedo de perder a mi amiga. Para que no estés triste, ¿qué te parece si jugamos Stop? Es uno de mis juegos favoritos. Solo que para jugarlo hacen falta más de dos personas. Pero, ¿y cómo entonces vamos a hacer para jugarlo? Ah, pues para eso invitaremos a nuestra amiga Jessy a jugar con nosotras. Pero, antes de eso, pues hay que preparar nuestro espacio. ¡Sí! Listo, ya tenemos nuestro espacio despejado para poder jugar. En casa, acuérdate que si vas a jugar, también tienes que tener tu espacio libre para que no haya ningún accidente. Ahora sí, vamos a recibir a Jess. ¡Eh! Hola, Jess. Bienvenida. Hola, Sohar. Hola, Carla. Hola, Jess. Nos da mucho gusto que vengas aquí al programa a jugar una vez más con nosotras. ¿Quieres jugar a Stop? Claro. Gracias por invitarme. ¿Cómo vamos a jugar? Muy bien. Bueno, aquí tenemos ya nuestro círculo. ¿Y ahora qué les parece si somos países? ¡Sí! ¡Sí! Yo elijo México. ¡Ay! Yo quiero ser China. Yo quiero ser Italia. Bueno, los voy a anotar para que no se nos olvide. México. Ese eres tú. Jess. China, ¿verdad? Jess. Sí. China. Y so... La italiana. Italia. Italia. ¡Sí! ¡Listo! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Ahora sí. Yo comienzo. Va. Declaro mi sincera amistad a... ¡China! ¡Stop! Yo estoy a dos pasos largos, un brinco y un paso de patito. ¡Oh! Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Y uno de patito. ¡Bien! Muy bien, Jess. Sí llegaste a Italia. Sí. Me toca a mí. Sí. Va. Declaro mi sincera amistad a... Italia. ¡Stop! Voy a ir hacia China. Y yo digo que estoy a una distancia de China de... Un paso grande, grande, grande como de avestruz. Ajá. Y un paso mediano. A ver. Paso de avestruz. Y un paso mediano. ¡Ah! Sí llegué, sí llegué, sí llegué. ¿Quién va? Tú. ¿Quién va? ¿Listas? Sí. Sí. Declaro mi sincera amistad a... a... ¡A México! ¡Stop! A ver, voy a ir con China. Estoy a... Un paso de avestruz y un brinco. Como de conejo. 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 ¡Sí! Todas llegamos. Ay, Carla, Jess, qué divertido es jugar con ustedes. Me encantan. Así es. Fue muy divertido jugar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Al contrario. Gracias a ti por haber venido. ¿Vienes luego a otro programa? Claro. Eh, adiós, Jess. Bueno, pues ahora vamos a despejar otra vez nuestro espacio para seguir divirtiéndonos. Sí, sigan con nosotros. ¿Se dieron cuenta cómo es muy divertido compartir con alguien más? Hace que el juego sea más dinámico y divertido. Sí, tienes razón. Fue muy divertido jugar con Jess y contigo. ¿Recuerdas qué pasó con Birt y su amigo cuando llegó el niño nuevo? Birt miraba por la ventana porque no quería convivir con él. Entonces, Birt tenía ganas de jugar, pero no jugaba porque no aceptaba al niño nuevo, hasta que se atrevió a convivir con el otro niño. Ya me di cuenta, Carla. Si te das la oportunidad de jugar con más personas, aprendes a convivir y lo mejor de todo es que puedes ganar otro amigo o amiga. Así es, Ojar. Tengo una duda. ¿Beatriz sabe que juegas conmigo? Ay, sí, claro. Yo le platico todo y nos reímos de lo que pasamos juntas tú y yo. Entonces, ¿Beatriz no se enoja de que convivas conmigo y juegues? No, claro que no se enoja. Tienes razón. Podemos tener más de un amigo y no pasa nada. Así es. Ahora, ¿qué te parece si jugamos Ponte en el Lugar de...? Ay, caray, ¿cómo se juega eso? Mira, aquí tenemos una tarjeta. Tú tendrás que representar a la persona que diga la tarjeta. Voy a leer unas preguntas y tú responderás como si fueras esa persona. Cambiaremos de tarjeta cuando termines de contestarme las preguntas. ¡Ay, está muy interesante eso! ¿Lista? Sí. Bueno. ¿Quieres sacar la primera? Sí, 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 sí. Dice... ¡Ponte en el lugar de Julia! A ver. ¡Ay, a ver! Pero espera. Julia siempre anda con su diadema y su moñito. A ver. Hola, Julia. Hola. ¿Qué sientes de que Sohar no quiera jugar contigo? ¿Te sientes triste o contenta? ¿O te sientes temerosa? Me siento triste y un poco insegura. ¿Cómo convencerías a Sohar de que jugara contigo? ¿Le diría que no le quiero quitar a su amiga Beatriz? Muy bien. Vamos a sacar la siguiente tarjeta. A ver, a ver. ¿Ahora quién voy a ser? A ver. ¡Ala, la, 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 la! Ponte en el lugar de mi amiga Beatriz. Mi amiga Beatriz siempre trae un gorrito. Ah, ok. A ver. Me voy a poner como si fuera ella. ¡Lista! Hola, Beatriz. Hola. ¿Qué sientes de que Sohar se esté alejando de ti? ¿Te sientes triste o contenta? ¿O preocupada? ¿O tranquila? Ay, me siento triste y preocupada, claro. ¿Qué te gustaría decirle a Sohar para que juegue contigo? Ay, le diría que es mi mejor amiga y que nunca va a dejar de serlo. Muy bien. Vamos a la siguiente tarjeta. ¡Sí! ¡Una más! Ponte en el lugar de... ¡Jéssica! ¿Se acuerdan cómo vino Jess con sus lentes? ¡Ah, sí! Me los voy a poner como si fuera ella. A ver. ¡Oh, ya! ¡Hola, Jessica! ¡Hola! Oye, ¿qué sientes cuando Sohar te invita a jugar? ¿Te sientes triste o contenta? ¿Te emociona o te desanima? Me siento contenta y emocionada. ¿Por qué te sientes así? Pues porque puedo jugar y divertirme con Sohar y Carla y les platico mis aventuras a mis amigas. ¡Ah, muy bien! Vamos con la última tarjeta. ¡Sí! ¡Una más! ¿Quién será? A ver. A ver. Tan, 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 tan. Ponte en el lugar de Sohar. A ver. Sohar, te tocó representarte a ti. A ver, me tienes que contestar lo siguiente. ¿Qué sientes cuando yo te invito a jugar? Me da mucho gusto. La verdad es que me emociona mucho poder divertirnos juntas. A mí también me gusta divertirme contigo. ¡Sí! Oye, y esto de ponerse en el lugar de la otra persona es muy interesante porque te permite entender al otro. Y yo me di cuenta que al no querer jugar con Julia, la hacía sentir triste. También creo que mi amiga Beatriz se puede sentir triste porque me extrañan los juegos. Y yo me siento contenta de poder jugar contigo y con Jessica. Y creo que si juego con mi amiga y con Julia, nos podemos alegrar y divertir mucho las tres, así como lo hice contigo y con Jess. Claro que sí. Y puedes hacer una amiga más si te atreves a convivir con Julia. Tal vez tengas gustos en común y pueden inventar juegos divertidos. No, sí es cierto, no lo había pensado. O hasta me gustan los gatos después, como ahora mi amiga Beatriz. Oye, creo que le tengo que pedir perdón a mi amiga Beatriz. Yo la quiero mucho y ha sido mi amiga siempre. ¿Qué te parece si le obsequias la lectura de un poema de Francisco Hinojosa que habla de la amistad? El poema se llama Amistad. Ay, a ver, ¿te lo sabes? Ajá, dice... Amistad, eres mi amigo y yo estoy contigo. Eres mi abrigo y yo te sigo. Porque eres mi amigo y siempre te miro. ¡Ay, qué bonito está! Sí, sí, me gusta mucho la idea. Estoy segura que será un gran regalo. Oye, ¿y por qué no mejor le hablo por teléfono y le leo el poema? ¡Muy buena idea! A ver... Esperen, eh. Ay, ojalá esté, ojalá esté, ojalá esté. ¿Hola? ¿Beatriz? Hola, amiga, soy yo, Sohar. Oye, es que te llamo para pedirte una disculpa porque no he querido jugar contigo y con Julia. La verdad, yo quiero que sepas que te quiero mucho y me siento mal por haberme portado así con ustedes. ¿Me disculpas? Ay, amiga, gracias por disculparme. Oye, te tengo un regalo. Es un poema. ¿Lo quieres escuchar? Ahí te va, ¿eh? Es de Francisco Hinojosa y se llama Amistad. Te lo dedico con mucho cariño, amiga. Amistad, eres mi amigo y yo estoy contigo. Eres mi abrigo y yo te sigo. Porque eres mi amigo y siempre te miro. ¡Oh! Ay, amiga, me alegra mucho que te haya gustado. Sí, está bien. Oye, ¿y nos vemos luego para jugar? ¿Julia, tú y yo? ¿Sí? Más al ratito. Claro que sí. Te manda saludos. Yo le digo, vaya, amiga, te quiero. ¡Eh! Ella me perdonó. Ay, Carla, qué bien me siento. Beatriz me invitó a jugar al rato con Julia. Vamos a jugar dominó. Es el juego favorito de las tres. ¡Guau! ¡Felicidades, Ojar! Solucionaste este problema poniéndote en el lugar de otras personas, como Beatriz y Julia. Y no te perderás la oportunidad de jugar con más niñas y niños. Antes de despedirnos, hay que registrar el cuento que leímos. ¡Es verdad! En nuestro tarjetero. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El cuento que leímos se llamó Grandes Amigos. Grandes Amigos. Qué bonito estuvo este cuento, Carla. ¿Sí te gustó? Mucho. Hay que guardarla en nuestro tarjetero. Es importante tener todos esos datos a la mano para consultarlos después. ¡Listo! Ay, Carla, muchas gracias por tus consejos. Y también por enseñarme ese bello poema que le encantó a mi amiga Beatriz. Para eso están las amigas. ¡Ah! Creo que llegó el momento de despedirnos. Ey, pero antes de irnos, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que estamos en casa para practicarla? Y platicas y juegas con tu familia en tu lengua materna. Ahora sí, hemos terminado con... ¡Juegas con nosotros! Esperemos que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido con todas estas herramientas y consejos que nos brindó Carla. Muchas gracias. Gracias a ti. Me la pasé increíble. Nosotros también. Y a ver cuándo vienes a jugar con nosotras. ¡Dominó! ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Continuamos con Artes. Oigan, oigan. Como que ha llegado el momento de movernos un poco. ¿A poco no? Te invito a que te pongas de pie y a que hagamos juntos la siguiente pausa activa. ¡Vamos! ¡Azul! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet, cep.gov.mx Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx Facebook, arroba cepmx Twitter, arroba cep-mx YouTube, canal cep Instagram, arroba cepmx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas Al teléfono 5536-01-8720 Con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa.cep.gov.mx No se muevan de su lugar porque viene algo muy importante Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita Y en mi cabeza solo podía pensar, ¿qué tenía que pasar en él? Para que pudiera crecer En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba mi padre En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia Y nunca faltó el familiar que me dijera ¿Por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología Creando una nueva molécula capaz de matar virus ayudando a acabar con una crisis de ébola La vida te va a poner miles de retos Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas Y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo Partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De 15 a 18 centímetros de largo de un lado Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza Y alrededor de tu cuello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.